Ok, primer round, primer round entre Cobra y Bruce Lee Primer round, Bruce Lee, Cobra ¿Listos? Jala, 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 jala Jala, 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 jala Esto, esto, jala, jala Echen las borras, echen las borras Echen las borras Bruce Lee contra Cobra Bruce Lee contra Cobra Se lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Segundo tiro Segundo, segundo round Entre Cobra y Bruce Lee Bruce Lee, Cobra ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿A Rufi o a Cobra? ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Fuerza floca! ¡Fuerza floca, señores! ¿Quién va jalando? ¿Quién va jalando? ¿Quién va jalando? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó?